¡Suscríbete al canal! Aunque las ventas de Colanta el año pasado fueron de 1.6 billones de pesos, la compañía asegura que los TLC hicieron que 2012 fuera muy difícil. El TLC nos han perjudicado, lógicamente. ¿Por qué? Porque los que lo firmaron no se acordaron de que hay que hacer el cambio gradual. Como una medida para mitigar estos impactos, Colanta mantendrá este año la producción lechera e incrementará la producción de carne con procesos aprendidos en Nueva Zelanda, únicos en el país. Entonces, produzcamos menos leche y produzcamos más carne. ¿Por qué? Porque en Colombia y en el mundo sobra leche. Y en el mundo y en Colombia falta carne. Carne de buena calidad. Es decir, al cruzar el Cebú con un toro como el blanco orejinegro, que es Bostauros. Entonces, Bostauros, Bostauros. Y este es Bostíndicos. Entonces, si tú preñas la vaca con el blanco orejinegro, te da una carne de mejor calidad. De igual forma, en los procesos lecheros se adaptará el mismo aprendido en Nueva Zelanda para que en cárnicos y leche, Colanta siga brindando un producto de excelente calidad.